El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que la automedicación puede generar problemas en la salud e incluso la mala aplicación podría crear resistencias a algunos fármacos. Somos muy dados en Nicaragua dentro de nuestra cultura o dentro de nuestra cosmovisión en salud, como dicen los antropólogos, el hecho de que mantenemos stock de medicamentos, preguntamos a las personas, y qué hiciste vos cuando te dio tal enfermedad, pensando de que todos los casos son iguales. Eso no es así. Un medicamento tiene que estar respaldado por una receta médica, por el criterio de un clínico. Ustedes han visto que en la actual situación de pandemia ha existido un ir y venir en cuanto a las opiniones sobre determinados medicamentos. Esto responde al grado de conocimiento que se va desarrollando sobre cada uno de estos medicamentos y su efectividad relacionada también con los efectos secundarios. Por eso tengamos cuidado con generalizar sobre esto. Esperemos que nos lo receten. El otro aspecto con esto de la automedicación es que manejamos medicamentos que pueden estar ya hasta vencidos. O compramos el medicamento pero no nos lo tomamos completo porque a mitad de camino me siento bien y lo abandono, creando resistencia. Es preocupante y es hasta un problema de salud mundial la resistencia a los antibióticos por la mala aplicación de los esquemas, sobre todo en la automedicación. Orozco indica que además de generar posibles complicaciones de la salud, la automedicación provoca desabastecimiento de medicinas en el país. En nuestro caso se ha dado también hasta el desabastecimiento en medicamentos esenciales para personas con enfermedades crónicas porque todos los demás han estado comprando para tener guardado por si acaso e incluso alguna gente, algunas personas todavía más temerarias, están tomándose esos medicamentos ya como si de una profilaxis, quimio profilaxis se tratara. Así que con cuidado y tampoco le quitemos sus medicamentos a las personas que dependen de ellos. Ya les digo, desabastecimos la farmacia por esa actitud de estar automedicando. Igualito que con el papel higiénico y otras cosas que pasaron en el mismito comienzo de toda esta situación. automedicación, no. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.